Antes de empezar con este vídeo os quiero recordar para todos aquellos que aún no lo sepan que tengo un canal secundario en el que voy a subir todo tipo de videojuegos que a vosotros os gusten, ¿vale? Todos los videojuegos que me pidáis en los comentarios los voy a subir y nos lo vamos a pasar genial. Así que ya lo sabéis, pasaros por la descripción donde tenéis el enlace de mi segundo canal. Y nada chicos, no me alargo más, ¡adentro vídeo! ¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit. Hoy vamos a hacer un especial en este análisis de Lapras, porque como no tengo 6 Lapras buenos y me apetecía probarlo contra un gimnasio alto, contra Pokémon buenos, por así decirlo, lo que vamos a hacer es utilizar tanto yo, como Andrés, como Raven, un team Lapras, ¿vale? Estamos los tres que nos vamos a poner 6 Lapras, así que puede estar muy chulo este combate. Antes de empezar, como siempre, vamos a analizar el Lapras. El Lapras tiene una vida de 260, está en el ranking número 4, así que tiene una vida muy, pero que muy buena, ¿vale? Tiene un ataque de 186, ranking 49, tiene un ataque ya bastante normalito, ¿vale? Pero bueno, y después defensa tiene 190, el ranking 32, pero uniendo la defensa, aunque no sea de las mejores, con esa gran vida, lo hacen un Pokémon muy difícil de matar, sobre todo uniendo los dos tipos, agua-hielo, que lo hacen bastante fuerte, porque le ganan muy pocos tipos, ¿vale? Por ejemplo, Lucha, que es de los peores tipos en Pokémon GO, y también le gana a Roca, pero al ser también tipo agua, pues va muy bien, va muy bien, a mí me gusta mucho, y después de poder de combate llega a 2980, solo por 20, que no llega a 3000, ¿vale? Y está en el ranking número 8, ¿vale? Así que es un Pokémon muy, pero que muy bueno. Bueno, ¿y cómo vais ya? Es muy raro, te has olvidado de decirlo, eso. Y bueno, y muy raro de encontrar, es de los que más nos cuesta que encontremos salvajes, a pesar de que vivimos en una zona rodeados de mar y de ríos, ¿vale? Siempre al lado del agua, y aún así cuesta mucho que nos salga. ¿Vamos? ¿Ya estáis todos listos? Sí. Pues, ¡GO! ¡GO! Uy, otra vez, le ha vuelto a liar aquí, no sé qué me pasa, vale. Mientras luchamos, como siempre, iré explicando los ataques, ¿vale? Aunque más me vale que esté un poquito atento en este primer combate, porque si no, no van a durar mucho los lapras. Esquivamos los dos primeros. Pensad que solo tengo cuatro lapras buenos, ¿vale? Así que tienen que durar hasta el final, chicos. Vale, 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 vamos bien. Le tiro aquí un Pulso Dragón. Ya veis que mis lapras no tienen ataques muy buenos. Ojo al terremoto, que me lo he comido. Empezamos bien, ¿eh? ¡Qué bueno estaba tú! Empezamos bien, ya mitad de vida mi lapras. Esto no me gusta nada. A ver, vamos a empezar. El lapras tiene dos ataques básicos, que son Canto Helado y Bao Gélido, ¿vale? Bao Gélido tiene una potencia de 9, un DPS de 11,1. Y si le sumamos el Stab, por ser tipo hielo, el DPS llega a 13,9, ¿vale? Casi 14. Es un DPS bastante bueno para un básico. Es un DPS bastante bueno. Y después Canto Helado, que es más o menos igual, ¿vale? Tiene una potencia de 12 DPS. No, una potencia de 15, perdón. DPS de 10,7 y con el Stab llega a 13,4. O sea, tienen 0,5 de diferencia, ¿vale? Es tan baja que prácticamente ni la notaréis. Que se nota, pero que al atacar es mucho más rápido el Bao Gélido y va muchísimo mejor para esquivar. ¿O no, Reven? Sí, 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 totalmente. Vale, o sea, va muchísimo mejor el Bao Gélido. Para atacar Bao Gélido. Para atacar Bao Gélido y para defender, eso sí, es mucho mejor el Canto Helado, ¿vale, chicos? Y después, los especiales tenemos tres. Ventisca, que es el mejor. Ahora os diré los números. Rayo Hielo y Pulso Dragón, que es el peor, ¿vale, chicos? Ventisca, potencia de 100. DPS 26,6 y con el Stab, atención, 32,1, ¿vale? Los mejores DPS de todos llegan a 32. Así que Ventisca es de lo mejorcito. Así que Lapras, muy buen Pokémon con Ventisca. Después, después tenemos Rayo Hielo, potencia 65, DPS 17,8 y con el Stab 23,3, ¿vale? Ya está mucho más flojo, ¿vale? 23,3, ya no es lo mismo, chicos, no es lo mismo. Y por último, Pulso Dragón, que es el peor, potencia 65 también, DPS de 18,1, ¿vale? Porque no le suma el Stab, porque no es Dragón, obviamente, y se quedan 18, ¿vale? Muy, muy bajo. Así que un Lapras con Pulso Dragón, aunque fuese 100%, no vale ese Lapras para atacar, ¿vale? Y para defender, también estaría bastante difícil. ¿Cuál sería un buen Lapras para defender? Canto Lado y Ventisca también. O Rayo Hielo. O Rayo Hielo. Ventisca, ¿por qué? Porque al estar un poco bugueada, a veces cuesta de esquivar. Pero si te pones a esquivar todo el rato, muchas veces sí que se consigue. Así que estaría mucho mejor con Rayo Hielo, que es lo que ha dicho Raven. Vale, Canto Lado, Rayo Hielo, sería yo creo que lo ideal. A ver, veo Lapras Invisible. Efectivamente, Lapras Invisible. Muy bien. Empezamos bien. Vale, sacamos otro Lapras. Y ahora ya me voy a concentrar en el combate, porque si no, no nos vamos a pasar este gimnasio, que ya veis que está muy tocho. Y pasárselo con todo Lapras. Contra Dragonites está genial, pero contra Snorlax... Contra Snorlax ya está más difícil. Aquí veis el Lapras, no sé si debe ser de Andrés o de Royven, que está por aquí ayudando. Yo también. Mira, 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 mola. Ver aquí y atacar a los dos a la vez. Vale, Dragonites de 3.000. Yo creo que no deben quedar ya muchos Pokémon, ¿no? O sea, hemos pasado ya unos cuantos. El ala de acero duele bastante, porque es súper eficaz contra el tipo Hielo de Lapras. Vale, chicos. A ver, le voy a tirar aquí un... No sé si es Rayo Hielo o Pulso Dragón. Vale, ganamos ese Dragonite, ¿qué queda ya? Otro Dragonite más. Creo que hay dos Dragonites de 3.200. Pero a mí creo que solo me han matado en Lapras, ¿eh? O sea, está la cosa bastante bien, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí está. Madre mía, este Dragonite. ¿Cómo se nota? O sea, los Snorlax nos ha costado bastante y en cambio los Dragonites han volado. Y aquí está, hemos ganado. Perfecto. Madre mía. Me he puesto el Lapras bueno. Te has puesto el Lapras bueno ahí. Se ha notado, se ha notado. A ver cuántos me han matado, porque estaba hablando y no estaba muy atento. Me han matado solo un Lapras. Un 4. Un Lapras más el que he cambiado. O sea, podríamos decir que me han llegado a matar dos. Así que genial, chicos. Ahora me vuelvo a preparar el equipo, igual que ellos, y le volvemos a dar. Bueno, chicos, ahora está el Génesis a nivel 8 porque nos ha dado error, ¿vale? Y entonces le hemos bajado un nivel, pero bueno, no os voy a enseñar el error porque no tiene mucho misterio, ¿vale? Y sí, a lo mejor, ¿no? Puede ser. Y bueno, aquí ya me he vuelto a preparar mi equipo de Lapras con mi Super Lapras Killer al final, que esperemos no tener que utilizarlo. Pero bueno, no creo, porque antes solo hemos utilizado 3. Así que ahora que está a nivel 8, yo creo que irá bien. Andrés, ¿tú estás? ¿Royven? Te doy 3, 2, 1, go. Vamos a darle. A ver si no tardamos demasiado, porque los Lapras, como tienen un ataque así normalito, como bien os he dicho, pues se tarda un poquito en matar los Pokémon, que es lo bueno. Que como tiene muy buena vida, también le cuesta muchísimo al Pokémon rival matártelo. Así que está muy bien, ¿vale? Es parecido, digamos, al Vaporeon, ¿vale? Aunque el Vaporeon es un pelín... Igual, igual no es, porque el Vaporeon es un pelín más rápido. Pero sí, es muy, muy parecido. Lo que, claro, el Vaporeon es mucho más fácil de hacer. O sea, ahí suelen salir bastantes. A menos a mí, eso por supuesto. Pero en general suelen salir bastantes. Y Lapras, madre mía, lo que cuesta encontrar un buen Lapras, que yo no tengo ninguno. Maldita sea, chicos. Pero bueno, vamos a seguir pegando aquí. A ver, Pulso Dragón, Pulso Dragón. Madre mía, el peor ataque. Y es el que utilizo yo. Muy bien, David. Así me gusta. Que hagas caso a tus propios comentarios. Qué rico fue el terremoto. Yo lo he podido esquivar. Le metré en Pulso Dragón a este señor Snorlax. Y caerá. Pues no, no cae, porque Pulso Dragón no hace mucho. A ver, ¿qué viene ahora? Ahora viene un Gyarados. Nos viene bien los ataques de tipo hielo contra ese Gyarados. Bueno, es neutral. Bueno, es neutral, pero viene mejor que en otros ataques como tipo agua, si tuviese Lapras. Que por cierto, no sé por qué no pusieron Hidrobomba a Lapras en lugar de Pulso Dragón. Y que así pudieses elegir Ventisca o Hidrobomba hubiese sido bastante más chulo. Vale, o sea, ¿por qué Pokémon como Tentacruel tienen tantos ataques especiales bastante decentes para elegir? Y tiene Ventisca y tiene, yo qué sé, es que tiene ataques muy buenos, Hidrobomba, y en cambio Lapras no. O sea, ¿por qué? Porque estaría muy roto, tío. Sí, estaría muy roto, pero así podrías decir, ahora quiero un Lapras tipo agua y ahora quiero un Lapras para tipo hielo. En cambio ahora Lapras solo es tipo hielo, o sea, no tiene ataques agua. ¿No piensa que Arcanine, por ejemplo, a un Lapras ahora mismo lo puede matar? Sí, pero tampoco tiene lógica que tú no puedes matar a un Arcanine con un Lapras porque no tiene Hidrobomba. Si es agua-hielo, es agua-hielo, o sea, debería tener ataques de los dos tipos. Aunque le pusiese en Hidropulso, o sea, ponle Hidropulso al menos, pero ponle algo tipo agua. Algo, me da igual, pero algo tiene que tener. Y bueno, después de esta rayada mía de cabeza vamos a seguir pegándole. Andrés tiene Pokémon Invisible, obviamente siempre tiene que haber Pokémon Invisible en Pokémon GO, o sea, yo creo que no lo van a quitar nunca ya eso. A ver, vamos a tirarle aquí los rayos. No, Pulso Dragón también, o sea, ¿todos mis Lapras tienen Pulso Dragón o qué pasa aquí? Ya veis que este es mi mejor Lapras de IVs, que es el único, ¿vale? El único Lapras que me ha salido de huevo. Me salió de 87, pero me salió, chicos, con los peores ataques especiales, ¿vale? Me salió con Pulso Dragón. Así que, pues no me lo voy a subir, obviamente, porque no vale la pena, ¿vale? Ya os he dicho el DPS que es muy bajo. Vale, me lo va a matar ahora y sale otro Lapras. A ver, pues no, aún está vivo. Este es el último ya. Este es el último ya. Uh, pues me lo ha matado justito, ¿eh? Vale, vamos, vamos. Ha durado esto poquísimo. Es súper divertido combatir tres personas y más cuando los tres vamos con Lapras. ¡Ay, Team Lapras a full! Pero bueno, los Dragon Age han volado, ¿eh? Los Dragon Age han volado. Gimnasio que cae a nivel 7. Y nada, ahora ya en cuanto esté a nivel 1 lo remataremos. Bueno, chicos, ya está el gimnasio a nivel 2. Así que vamos a acabarlo ya. Go. Go. Vamos a ver si lo tiramos ya de una vez. Madre mía, los gimnasios nivel 10 se hacen pesadísimos, ¿eh? David. Dime. ¿Sabes qué pasa cuando metes un huevo en el microondas? ¿Qué pasa cuando metes un huevo en el microondas? Te envías un huevo en la puerta. Ha estado bien esa, ¿eh? Ha estado bien esa, hay que admitirlo. No, pero en serio, me he metido un huevo en el microondas. Hostia, espero que no, ¿eh, chicos? Yo lo he hecho y explotó, en serio. O sea, tuve que limpiar el microondas. Vale, aquí ideas de Ruyven de por favor niños no lo hagáis en casa, como siempre, ¿vale? En serio. Y este es el segundo, ya ha caído, ¿no? Sí. Madre mía, ha caído esto rapidísimo, chicos. Ha estado, la verdad, que bastante entretenido este gimnasio. Ahora vamos a poner los tres un lapras. ¿Y yo qué lapras vas a poner, David? Pues vamos a hacer aquí la risa máxima. Chicos, aquí veis todas las evoluciones que tengo preparadas, por cierto. Aquí haciendo un poquito de... Spoiler. De spoiler. Y vamos a meter aquí mi super lapras de 39. Madre mía, pedazo gimnasio, ¿eh? Ruyven ha puesto su killer Dragonite. Y Andresito ha puesto aquí a Togetik. ¡Hijo de puta, hijo de puta! Y además, Ruyven se... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No sabréis, no sab... ¡Hijo de puta! No sabéis... Vale, Réven, ya está, ya está, ya está. ¿Sabéis por qué Ruyven está insultando a Andres? Porque no lo tenía visto en la Pokédex a Togetik. Porque aún no lo ha evolucionado. Y ahora, gracias a que Andres lo ha puesto en el gimnasio, a Ruyven le va a salir el Togetik en la Pokédex como visto. Así que la broma, la broma ha estado muy, pero que muy bien. Y nada, chicos. Si os ha gustado este análisis, darle fuerte al like. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.